¿Listos? ¡Ya! ¡Está súper mole! Es que la bruja tiene... No, que si no me dolerá la cabeza, no, no. ¡Es peor! ¡Vomitar, eh! ¡Para de perder a los llavos! ¡Es peor! ¡No voy a vomitar! ¡Y a mí me dolerá la cabeza! ¡Pues no sé qué hacer! ¡Tú, tato! ¡Tú, tato, tato! ¿Por qué no? ¡Tú, tato, tato, tato! Y por un ratito vamos a entregar a la bruja. ¿Y yo? Y cabrita, van. Nosotros vamos a entregar a la bruja. Y súper dragón y... Y el tíbulo pequeño y el tíbulo... Y el pocuyo van a la noria. ¡Vale! ¡Vale! Y luego nos veremos aquí con el tomate de la... ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!